Amigos, hoy voy a tratar un tema muy actual y preocupante, que está en las prioridades de la agenda política de muchos países del mundo, y posiblemente a muchos de vosotros os afecte, quizás directamente o os toque de cerca. Se trata de la inmigración. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la inmigración? Pues mucho, porque el pueblo de Israel, desde sus orígenes, ha sido un pueblo inmigrante, ya sea por desplazamientos provocados por el hambre, por la necesidad, deportaciones, exilios, la diáspora. Los israelitas primero y los judíos después han sido una comunidad errante que conoce muy bien esta realidad. Por tanto, la Biblia sí tiene mucho que decirnos sobre inmigración. Vamos a abordar este tema a partir de tres relatos bíblicos, una lectura de Jeremías, otra del Levítico y otra del Nuevo Testamento. Veámoslo. Veremos tres relatos bíblicos que nos hablan de inmigración. Reflejan tres casos muy diferentes. Uno de total fracaso, otro de tensión y otro, finalmente, de éxito y de completa integración. El primer relato está en Génesis 34. Es la historia de Siquem, de Dina y de sus hermanos. Dina es la hija del patriarca Jacob. En este relato tenemos dos grupos. El grupo de recién llegados o inmigrantes, que sería Jacob y su tribu, con todas sus mujeres, hijos, sirvientes y ganado. Y tenemos la sociedad acogedora sedentaria, que es la ciudad de Siquem. Son dos comunidades separadas, una nómada y otra agrícola y sedentaria. En principio cada cual hace su vida, pero de pronto sucede algo. Dina, la hija de Jacob, sale de su campamento y se dirige a la ciudad porque quiere conocer a las hijas de la tierra. Dina quiere hacer amigas, quiere relacionarse con las otras gentes que viven en el territorio. Y Dina sale de su casa. Y sucede que el príncipe de la ciudad, Siquem, la ve y se enamora de ella. La seduce, la lleva a su casa y se acuesta con ella. La Biblia dice literalmente que la deshonró porque tiene relaciones con ella llevado por el impulso, sin que haya ningún contrato matrimonial de por medio. Pero la Biblia no habla de violencia. Al contrario, nos cuenta que el príncipe Siquem queda tan prendado de Dina que la ama y quiere casarse con ella. Así que en compañía de su padre, el rey, va a visitar al patriarca Jacob. Mientras tanto, Jacob se ha enterado de la deshonra, una mancha terrible para su tribu. Pero no hace nada. Quizás porque se siente anciano y vulnerable. Sus hijos están ausentes y espera que estos regresen y se hagan cargo de la situación. Bien, llegan los hijos. Habiendo apartado al primogénito Rubén, ahora los mayores son Simeón y Leví. Ellos son los responsables que representan a la tribu y ellos reciben la visita del rey de Siquem y su hijo. El rey les explica que su hijo está enamorado y quiere casarse con Dina. Y les hace una oferta que no puede ser más generosa. Aquí tenemos tierra y hay espacio para todos. Venid a estableceros con nosotros. Casad a vuestras hijas con nuestros hijos y nosotros casaremos nuestras hijas con los vuestros y seremos un solo pueblo. Seamos un solo pueblo y vivamos en paz. Pero Simeón y Leví no están dispuestos a mezclarse con un pueblo extranjero que no comparte sus tradiciones y sus creencias. Y si queréis a Dina, todos vuestros varones deben circuncidarse. Es una condición dura y la Biblia apunta que Simeón y Leví están hablando con engaño porque en realidad su intención es otra y no la revelan. Pero Siquem y su hijo los creen. Sorprendentemente, aceptan la condición y no solo eso, sino que persuaden a todos los hombres de Siquem a que se circunciden para así lograr la integración con este pueblo de recién llegados nómadas. Y así lo hacen. Al cabo de tres días, cuando todos los varones de Siquem están circuncidados sufriendo y recuperándose de las heridas en muy baja forma física, Simeón y Leví arman una tropa de hombres y atacan la ciudad. Arrasan con todo, matan a todos los varones, toman como esclavos a las mujeres y a los niños y saquean los bienes, las riquezas, el ganado, todo lo que pueden. Toman a su hermana Dina y la llevan de regreso con ellos al campamento de su padre. Cuando Jacob se entera, se lamenta. Ay, hijos míos, me habéis traído una desgracia. Ahora, todas las gentes de esta tierra nos van a odiar por nuestra violencia y por lo que hemos hecho con Siquem. La respuesta de Simeón y Leví es implacable. ¿Y vamos a dejar que trataran a nuestra hermana como una prostituta? Parémonos un momento. Para los hijos de Jacob, el honor de la familia es lo primero. La seducción de Dina es una mancha, una vergüenza y deben vengarla. Por eso engañan y atacan a traición. Para Jacob lo que importa es la buena convivencia con sus vecinos. Y para Dina, nada se nos dice de los sentimientos de Dina. No importan. En este relato importan el honor y la honra. El amor no tiene lugar. Esta historia terrible nos explica qué ocurre cuando hay una comunidad receptora que está abierta y dispuesta a adaptarse a lo que imponen los recién llegados. Y qué ocurre cuando los recién llegados no son claros con sus intenciones y no revelan lo que realmente quieren. Imponen su criterio y la historia acaba en saqueo, en violencia y en muerte. ¿Se puede extrapolar esta terrible experiencia al mundo de hoy? Os dejo que lo meditéis en silencio y que saquéis vuestras propias conclusiones. Vayamos a otra historia, la historia de Tamar y Judá. Está en Génesis 38 y es un relato bastante conocido. Judá, a diferencia de sus hermanos mayores y al igual que Dina, busca la amistad con las gentes de Canaán y se relaciona con ellos, hace amigos cananeos e incluso se casa con una mujer cananea de la que tiene tres hijos. Con el pasar del tiempo casará a su hijo mayor con otra mujer cananea, Tamar. ¿Pero qué sucede? Que el hijo mayor muere. Siguiendo la ley del levirato, Judá casa a la viuda con su segundo hijo para que dé descendencia a su hermano mayor. Pero este segundo hijo también muere. El tercero es un niño y tiene que esperar para casarse. Pero Judá está un poco receloso. Empieza a sospechar de Tamar y se pregunta si no será una de esas mujeres peligrosas que matan a todos sus maridos. Así que él le ordena que regrese como una viuda a casa de sus padres y espere allá hasta que su hijo menor crezca y pueda casarse con él. Tamar así lo hace. Pero pasan los años. El hijo menor de Judá crece y éste no parece tener ninguna intención de casarlo con Tamar. Ella ve que va a pasar el resto de su vida como una viuda estéril sin dar descendencia a su marido. El linaje de su difunto esposo quedará abortado. Y entonces es cuando urde un plan con astucia. Tamar se disfraza de prostituta y logra seducir a Judá sin que éste sepa quién es, se acuesta con él y queda embarazada. Cuando se separan, Judá le deja en prenda por el pago de sus servicios, su cinturón, su anillo, su selo y su bastón. Pasa un tiempo y Judá, sin saber exactamente qué ha pasado, se entera de que su nuera está embarazada, cree que es por adulterio y ordena enfurecido que la quemen, que la maten por adultera. Entonces es cuando Tamar saca a relucir los objetos que Judá le deja en prenda y le dice, el padre de mi hijo es el dueño de estos objetos. Judá reconoce lo ocurrido, admite su injusticia y afirma que Tamar ha obrado con mayor justicia que él, porque ha defendido la sucesión de su progenie. Así que Judá está dispuesto a aceptar como descendencia legal al hijo que tenga Tamar. Tamar tendrá no uno, sino dos hijos gemelos. Uno de ellos, Pérez, será antepasado del rey David. En este relato vemos una voluntad de contacto entre dos comunidades, la inmigrante recién llegada y la que está sentada en la tierra. Pero aunque hay más o menos buenas relaciones, hay también desconfianza y suspicacia, y esto da lugar a tensiones, a conflictos y a una injusticia muy grande potencialmente. Todo se resuelve gracias a la astucia y al buen hacer de esta mujer de Tamar que defiende la vida y la descendencia y obra con justicia, con mucha inteligencia y sagacidad. Este es el caso cuando los migrantes y la sociedad acogedora buscan la buena convivencia, pero hay suspicacias mutuas y pueden darse tensiones, conflictos y situaciones injustas. El papel de personas inteligentes y sensatas con buena voluntad como Tamar puede mediar en los conflictos y conseguir una buena integración. Y vamos al tercer relato, que es la historia de Ruth. El libro de Ruth es tan conocido que no voy a repetir toda la historia, pero sí quisiera señalar los puntos importantes desde la perspectiva de la inmigración. Ruth es un relato de migrantes. Primero tenemos a Noemí y su familia. Ella, su marido y sus hijos emigran desde Belén de Judá hasta el país de Moab, huyendo de una hambruna. Se instalan en Moab y consiguen establecerse y llevar una vida decente. Incluso los hijos de Noemí se casan con dos mujeres moabitas. ¿Pero qué sucede? Que al cabo de unos años mueren tanto el marido como los hijos de Noemí sin dejar descendencia. Noemí, sola, viuda y desamparada, decide regresar a su tierra y pide a sus nueras que se queden allí en Moab, que se vuelvan a casar e inicien una nueva vida. ¿Qué sucede aquí? Que contra todo pronóstico, una de las dos nueras, Ruth, decide no quedarse en Moab. Ella asume que su nueva familia es la familia de su difunto esposo y de su suegra Noemí y resuelve acompañarla allá donde vaya. Ruth no quiere romper el vínculo con Noemí y su familia. Tu tierra será tu tierra y tu Dios será mi Dios. Y así las dos mujeres emprenden el viaje. En Belén de Judá encontramos una sociedad acogedora que es benévola con las recién llegadas. Por un lado tenemos a los parientes de Noemí y por otro lado tenemos a Booth, el rico propietario, que acoge a Ruth en sus campos, le permite espigar y la trata con extraordinaria bondad y generosidad. Es entonces cuando Noemí decide planificar un buen futuro para su nuera que ha sido tan bondadosa y generosa con ella. Y así trama el futuro matrimonio de Ruth con Booth. Booth acepta el plan, resuelve algunos problemas legales que hay por en medio y finalmente el matrimonio se lleva a cabo. Esta historia tiene un final feliz. Ruth se casa con Booth. Noemí ya no es una viuda desamparada. El hijo de Ruth y Booth dará descendencia a la sangre y al linaje de su marido. Y además sabemos por la historia que este hijo, Obed, será también el bisabuelo del rey David. El final feliz de Ruth nos muestra qué sucede cuando la sociedad receptora es acogedora y benevolente con los que llegan y cuando los recién llegados se adaptan y se integran totalmente en la cultura que los acoge. De nuevo, os dejo que reflexionéis sobre esta historia y meditéis si se puede extrapolar a alguna situación actual. Tal vez conozcáis algunos casos reales similares a la historia de Ruth. Vamos a seguir con una famosa carta de Jeremías a los deportados de Babilonia. Como sabéis, Jeremías vive los años turbulentos de la caída del reino de Judá en el reinado de varios reyes. Estos reyes, incapaces de llevar el timón de su pueblo, acaban aliándose con Egipto para evitar la conquista de Babilonia. No lo consiguen y al final Nabucodonosor envía sus ejércitos, arrasan el reino, conquistan la capital y se llevan a buena parte de su población deportada. Especialmente los miembros de la familia real, las élites, los artesanos y las clases más altas. Jeremías, que recibe la oferta de ir a Babilonia para ser tratado con honores como profeta y hombre culto, rechaza esta proposición y prefiere quedarse en Judá. Desde allí escribirá una carta a la primera remesa de deportados de Babilonia. ¿Y qué les va a decir? Escuchémoslo porque no tiene pérdida. Pensemos que entre estos deportados había mucha gente, lógicamente, descontenta, añorando su tierra y muy desesperada por su futuro. Algunos de ellos incluso planeaban tramar algo contra Babilonia para poder regresar o rebelarse contra el invasor. ¿Qué les dice Jeremías? Lo leemos en el capítulo 29 del libro del profeta. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes se decía, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto. Casaos y tened hijos e hijas, y casad a vuestros hijos e hijas, para que a su vez ellos os den nietos. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Además, buscad el bienestar de la ciudad a donde os he deportado, y pedid al Señor por ella, porque vuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. No os dejéis engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre vosotros. No hagáis caso de los sueños que tienen. Lo que ellos os profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. El mensaje de Jeremías es una llamada a la integración activa y pacífica. Les pide que no se dejen comer por el resentimiento, que se casen, que formen familias, que trabajen, que contribuyan a la economía y al bienestar del reino que les acoge, incluso que recen por él. Que sigan creciendo, que prosperen. Si Babilonia prospera, vosotros prosperaréis. Es un ganar-ganar, diríamos un win-win-win. No por ser deportados van a vivir ociosos y amargados, dependiendo de la caridad o malviviendo en la pobreza. No deben ser víctimas. Son ciudadanos activos, del nuevo país donde les toca vivir. Y allí han de crecer. Mirad, muchos debieron escuchar a Jeremías, pues por lo que sabemos, las comunidades judías en Babilonia acabaron por ser florecientes y pervivieron durante siglos. Las palabras de Jeremías son tan vigentes hoy como hace 2.500 años. Valdría la pena releerlas y meditar sobre ellas a fondo, especialmente aquellas personas que por el motivo que sea se ven obligadas a emigrar. Y es cierto, las dificultades son muchas. Si estáis en la situación, bien lo sabéis. Pero los judíos deportados no tenían menos problemas y los superaron. Son una lección que nos dice que la integración fructífera es posible. Finalmente, vamos a ir al libro del Levítico. En el Levítico se recogen diferentes códigos legales con normas para la convivencia de la comunidad. ¿Qué dice el Levítico sobre el trato que Israel ha de dar a los extranjeros? Pues mirad, en Levítico 19, 33 y siguientes, podemos leer. Cuando un forastero resida entre vosotros en vuestra tierra, no lo oprimáis. Al forastero que reside entre vosotros lo miraréis como a uno de vuestro pueblo, y lo amarás como a ti mismo. Es decir, que el Levítico reconoce que los israelitas han sido forasteros, han sido inmigrantes y necesitaron ser acogidos. Por lo tanto, ahora, los israelitas residentes en la tierra prometida deben ser acogedores y tratar a los forasteros igual que a un hermano, igual que a sí mismos. Está clarísima la norma de conducta con los extranjeros y los inmigrantes. Pero vámonos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dicen los Evangelios sobre la inmigración? Jesús no habla directamente de este tema, quizás porque en su entorno y circunstancias no tuvo que abordar la situación. Pero hay un capítulo de Mateo, Mateo 25, cuando podemos leer la parábola del juicio final, donde hay unas palabras rotundas respecto al trato que merecen los forasteros, léase, inmigrantes, refugiados, extranjeros. Lo leemos en Mateo 25, 31 y siguientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el Rey les dirá, os aseguro que cuando hicisteis esto a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El trato que damos a los demás es el trato que damos a Dios. Y esto es tremendo. Esta parábola nos muestra que la llave para entrar en el reino son las obras de misericordia y que aquello que hacemos a los demás se lo estamos haciendo a Dios. ¿Y qué nos dice el Señor de los forasteros? Acogida. Quien acoge a un forastero acoge al mismo Dios. En los inmigrantes encontramos una imagen también de Dios nuestro Señor. Espero que estos textos bíblicos os iluminen y os ayuden a reflexionar sobre la realidad de la inmigración. Es un tema muy complejo que no tiene soluciones fáciles y que además está mezclado con otras realidades dolorosas como las mafias, el tráfico de personas y otras situaciones muy difíciles de resolver. Pero los cristianos estamos llamados a acoger al forastero y a tratar a los que vienen de afuera, especialmente si vienen huyendo del hambre, de la violencia y de la guerra, como a nuestros propios hermanos. Así nos lo enseña la Biblia, así lo leemos en el Evangelio, así nos lo ha dicho Jesús, nuestro Maestro. Gracias a todos por escuchar y compartir. Os invito a hacerme vuestras consultas o a exponer temas o preguntas que os inquieten y si buenamente puedo en este canal, pues estaré encantada de responderos. Nuevamente os invito a inscribiros a mi lista de amigos de la Biblia. En la descripción de este vídeo encontraréis un enlace donde podréis apuntaros. Gracias y hasta muy pronto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.